Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar hablando del que para mí es el segundo verbo más importante en francés. Ya vimos el primero, que es el verbo être, si no lo has visto, te recomiendo por aquí el vídeo para que puedas verlo. Y ahí vamos a pasar al verbo avoir, el verbo avoir que significa tener, pero que digamos en pasado cambia un poquito su significado. Antes de empezar, recuerda que si quieres empezar a aprender francés desde cero, tengo el curso virtual para principiantes que empieza desde cero, cero, cero hasta completar todo el nivel a uno. Es un curso con explicaciones, ejercicios, actividades para que tu aprendizaje sea muy completo. Te dejo la información en la cajita de abajo. A mí me gusta utilizar códigos de color. El être siempre lo pongo en azul y el avoir siempre lo pongo en rojo. Si tú también puedes seguirlo, así visualmente siempre te vas a acordar que el être en azul y el avoir en rojo. ¿Por qué a veces podemos confundir conjugaciones entre los dos verbos? Para que esto no pase, podemos aplicar entonces el código de color. El de hoy va a ser el rojo del verbo avoir, que significa tener. Vamos a empezar con el primer tiempo, que es el presente. Voy a leer primero yo toda la conjugación, después vemos algunos detalles de pronunciación y al final a qué traduce en español. Empiezo. Detalles de pronunciación que podemos encontrar en este tiempo. El primero, muy importante, que el je, je, yo tengo, es abierto. Je, je, no je, que eso es je, sino je, yo tengo. Por ejemplo, j'ai un chien, tengo un perro. Je, tu, a, no se pronuncia la s, tu, a, recuerda que no es tu, porque tu es esto que significa todo. No es tu como una u del español, sino es tu, tu. Para pronunciar esta u en francés, la u solita, haces los labios como si fueras a pronunciar una u, pero el sonido que sale es el de una i. I, 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 ti, 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 no, tu, tu, si no, ti, ti, por eso es ti, a. Esto es muy importante, lo repito mucho, pero es porque es muy importante. Después, ila, ela, o, ona. El un, ya sabemos que es la versión cortica del nu, pero que también lo podemos utilizar para otras cosas. Si no lo sabes muy bien, también te dejo un video por acá con toda la explicación del pronombre un. Después pasamos a nous avons, que hacemos la liaison. Si tú dices nous avons, sería incorrecto. No es nous avons, sino que tenemos que hacer la liaison, que es juntar la última letra, en este caso la s, con la primera letra de la palabra que sigue. Nous avons. Y suena un poquito z, z. Nous avons, la s final no se pronuncia. Vous avez, pasa igual, hacemos la liaison. Y la z final no se pronuncia. Repito. Nous avons, vous avez. Y el último. Ils ont, z, z. También hago la liaison. Ils ont, elles ont. Y la t final no se pronuncia. Voy a decirle y tú repites después de mí. J'ai, tu a, il a. Vamos a hacerlo solo con il. Nos avons. Nos avons. Recuerda. Nos avons, un poquito z. Nos avons. Vous avez. Ils ont. La o-n en francés es un, 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 un. Sale el sonido por la nariz. Ils ont. Ils ont. En este tiempo es importante retener en la pronunciación la liaison. Una no es un, a, sino que juntas una. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Ils ont. O, elles ont. Si tú dices vous avez, está incorrecto y seguramente va a ser difícil que te entiendan. Entonces, siempre vous avez. ¿Qué significa esto en presente? Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. El vous, usted tiene, pero también ustedes tienen, porque vous es usted y ustedes es ambos. El último, ellos o ellas tienen. En España, el vous vendría siendo el vosotros también. Y aquí te voy a dar un tip que te puede servir mucho, sobre todo para sonar un poquito más natural cuando hablas en francés. El tu, a, tú tienes, se transforma en lo oral. No es una regla, pero sucede mucho, la verdad, en ta. Quitamos la u, juntamos y ponemos ta. Ahora, por ejemplo, tu, a, que l'âge, que edad tienes. Si yo estoy hablando con alguien, es algo muy informal. En lugar de decir, tu, a, que l'âge, diría más bien, ta, que l'âge. Esto, al oral o en contextos muy informales. Si quiero enviarle un mensaje a un amigo o una amiga y le quiero decir, tu, a un estilo, tienes un esfero. El mensaje de texto va a ser más común que digas, tu, a un estilo, tienes un esfero. Esto es muy común que pase, sobre todo al oral, en mensajes de texto. Y a partir de ahora, que tú mismo lo digas. Pasemos a dos ejercicios. ¿Cómo traducirías en francés estas dos frases? Ella tiene dos casas y tienes hambre. Ella tiene dos casas y tienes hambre. Puedes tratar de decirlo en voz alta o escribirlo en un cuaderno. ¿Cómo lo dirías? Puedes pausar el video porque ya voy a escribir la respuesta. Ella tiene dos casas. Ella, ella tiene. ¿Tienes hambre? Tu as faim. Faim es hambre. Y como ya aprendimos, puedo decir, ta faim. Ta faim. Si estás con un amigo o con una amiga, ta faim. ¿Tienes hambre? En lugar de decir, tu, a faim. ¿Qué pasa? Que en español podemos decir, tienes hambre, sin utilizar el sujeto. No tenemos que decir, tú, tienes hambre. En francés, si estamos obligados a poner el sujeto, por eso pongo, tu. Yo no puedo decir, a faim, tienes hambre, sino tengo que poner, tú, a faim, tú tienes hambre. Y para terminar, te voy a dejar un pequeño ejercicio para que lo puedas poner en la cajita de comentarios. Y hola, con esto terminamos. Nos vemos en otro video. Salud. 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 ¡Gracias!